Yo conocí a una nena y la enamoré, pero en realidad hay nada en contra Porque me decía, ay, ay que sí que no, y así me llevaba con el que sí que no Pero en realidad no entiendo que era lo que quería ella Pero en realidad no entiendo que era lo que quería ella Solo puedo decir que tiene un problema, que si tú la enamoras, dice que sí que no Y así me ha llevado ahí con el que sí que no Y así me ha tenido con el que no hay que decir Pero en realidad no entiendo que era lo que quería ella Pero en realidad no entiendo que era lo que quería ella Juan Carlos Pinzón, Andrés Reina y Nelson Tavares apoyando el Conflor Y el ingeniero de moda es César Martínez Pasa por mi lado, me hace estremecer Me tiembla todo el cuerpo y yo no sé qué hacer Ya no puedo hacer nada, ay, por esa mujer Me tocará olvidarla y empezar otra vez Y ahora mis amigos preguntan ¿Qué era lo que quería ella? Solo puedo decir que tenía un problema, que si tú la enamoras, dice que sí que no Y así me ha llevado ahí con el que sí que no Y así me ha tenido con el que no hay que decir Y ahora mis amigos preguntan ¿Qué era lo que quería ella? Para los niños, Julián David Reina y Cliver Fabián Salúdenme, Antonella